¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Lautaro! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, ¡Lautaro! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los tira tu viento! ¡Que el año es feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Listos! ¡Cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¡Todos con las palmas! ¡Eso! 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 Cumpleaños feliz, que nos vuelva a cumplir Que nos diga tu viento ante el año que es mi Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Bien! 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 ¡Bien!